La diputada Yelena Andrés y todo el equipo de Feedback la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer comunicarme con ustedes. Muy buenos días también para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio para hablar un poquito de lo que ha dejado el domingo las elecciones en todo el país, ¿no? Y el significado también para nuestra provincia. Bueno, la verdad que ha sido un día histórico, sobre todo en este año donde estamos cumpliendo 40 años de democracia. Ha sido muy importante. Nosotros veníamos de haber perdido una elección en las PASO y ha sido, la verdad, un llamado de atención muy fuerte. Y bueno, hemos trabajado muchísimo. Por eso agradezco a toda la militancia, a toda la ciudadanía que reflexionó y que este trabajo se dio a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Por eso los resultados que logramos ese día domingo. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Perdón, justamente en esa importancia, justamente del movimiento que se generó, justamente usted estaba segunda en lista. ¿Sorprendió un poco también que ingresen dos por el frente de todos ante la mala elección que terminó haciendo, buena elección que termina haciendo el oficialismo y muy mala elección que termina haciendo, en este caso, juntos por el cambio, que después de mucho tiempo no va a tener una nueva representatividad dentro de la Cámara? Ya, ha sido particular por estos tercios que nos sorprendió, pero hemos trabajado mucho, creo que el pueblo sabe reconocer, el pueblo siempre conoce el camino. Habíamos, yo considero que hubo un tiempo en el que no estuvimos tanto en la calle y eso a veces la gente le da bronca, por supuesto, y eso está bien. Y en este tiempo a nosotros nos ha servido para estar mucho tiempo con las vecinas, con los vecinos, de poder enterarnos de muchas cosas y además de poder explicar muchas otras. Así que yo confiaba en el resultado porque quienes estamos en la calle permanentemente sabemos podemos, digamos, podemos como palpitarlo, ¿no? A mí, por supuesto, que me hubiese gustado que el resultado sea mucho más amplio aún porque creo que nuestro gobierno ha trabajado mucho a pesar de todos los inconvenientes que ya conocemos, ¿no es cierto?, de una pandemia en el medio totalmente inesperada y sin embargo La Rioja ha sido una de las provincias que mejor ha sorteado esta situación que nunca jamás ha faltado un respirador, por ejemplo. Y así muchísimas medidas que La Rioja tuvo y lo que pasa es que a veces lo que no sabemos hacer es precisamente hacer que tomen conciencia en cada momento de la importancia del Estado, de cuando haya un Estado presente y cuando no, y creo que nos faltó esa militancia. Pero ahora se vio revertida precisamente por esa situación. Por supuesto que soy ambiciosa y me hubiese gustado que los tres entráramos, para mí el compañero Iván Bordagaray hizo un trabajo militante muy importante y creo que merecía estar en la banca. Así que, bueno, pero por supuesto seguiremos trabajando juntos, fortaleciendo todo lo que haga falta. Todavía nos falta el 19, que es a donde se define nuestro presidente y para eso todavía falta hacer mucho trabajo y creo que en eso estamos haciéndolo ya desde ayer. Así que, en ese sentido, creo que vamos a tener un resultado favorito. Justamente a eso iba a apuntar. En este caso usted ha sido una autocrítica, ¿no?, de capaz de lo que faltó o, bueno, no se llegó desde el espacio y lo que se esperaba para el domingo pasado, ¿no?, 22 de octubre. ¿Cómo se preparan desde el espacio para el 19 de noviembre? O sea, ¿en el trabajo, en la llegada con la gente? Ya, nosotros, como te decía, desde ayer estamos trabajando de nuevo. Descansamos solamente el lunes y la idea es eso, seguir estando presente, modificar y corregir y cumplir con cosas que nos quedaron pendientes durante la campaña y seguir hablando, convenciendo a quienes todavía no lo están, hablando de qué país queremos, ¿no?, o sea, si queremos dar un salto al vacío y retroceder de la manera que proponen este hombre o no. Y creo que esa es responsabilidad de todos nosotros, de poder mostrar y de poder convencer, persuadir, sentarnos y que la gente nos pueda decir en presencia nuestra el enojo que tiene, que todavía hay, y que nosotros podamos además escuchar y dar las explicaciones en cada caso que se nos va presentando, ¿no? Diputada, dentro de este trabajo territorial que van a salir a seguir haciendo, ¿van a focalizar un poco más sobre Capital y Chilecito, que son los distritos principales y donde no, donde ha sido la elección más floja que han tenido? Por supuesto, sabemos que son dos lugares difíciles, tal vez porque sea la de mayor población también, y vamos a seguir trabajando fuertemente para convencer a quienes no hemos llegado o a quienes no hemos podido convencer. A modo de ejemplo, te digo, nosotros desde acá hemos tenido reuniones con jóvenes que nos hemos tenido que reunir cuatro o cinco veces con el mismo grupo de jóvenes para que pudieran entender y pudieran decirnos finalmente si los vamos a acompañar, si entendemos ahora, porque había chicos que lo votaban a mi ley y no sabían absolutamente nada de él, ni de sus propuestas, ¿no? Estaban enojados con la política, y en realidad creo que el mayor error es ese precisamente. Es como decir, estoy enojado con la democracia, porque sabemos que no son los sistemas los que están mal, sino precisamente quienes hacemos política. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer que la ciudadanía pueda diferenciar y que pueda corregirnos inclusive. En este momento yo fui electa nuevamente, pero eso, más allá de agradecer, por supuesto, a mí me lleva a un doble compromiso, porque precisamente vuelven a confiar en mí, y cosas que estoy profundamente agradecida. Pero esto significa también redoblar el esfuerzo en cada acción que lleve adelante mi gobierno, tanto provincial como nacional, pero también cada vecina, cada vecino que tengo acá en el Ricardo I, donde estoy todos los días. Hoy pareciera que la fuerza opositora, juntos por el cambio, definitivamente están rotos. Está por un lado el PRO, que aparentemente tiene un poco de intención de apoyar a Milley, y vamos a suponer que el radicalismo está un poco más cerca de dar un apoyo a Sergio Massa, todavía no se ha manifestado, pero son los datos que se van manejando. ¿Usted ha podido tener algún tipo de contacto con sus colegas de la Cámara que pertenecen a estos espacios? ¿Sabe qué decisión van a tomar? Sí, hemos tenido distintas conversaciones, y la verdad que es la gran oportunidad del radicalismo de volver a sus raíces. Yo creo que esto es lo que está flotando en el aire. Además, como decimos siempre, el doctor Ricardo Alfonsín, nosotros lo consideramos el padre de la democracia. Entonces, hoy creo que ese salto al vacío con Milley no lo haría ningún radical. Así que en eso confiamos. Hoy sabemos que la patria está en peligro. Eso también ha quedado muy claro en esta campaña. Y que nos podamos poner de acuerdo y avanzar en defensa de la democracia, en defensa de la patria, creo que es lo más grande que podemos hacer. No solamente nosotros, que tenemos por ahí como la mayor responsabilidad, sino también el radicalismo, que siempre ha sido profundamente democrático, y ha sido un movimiento también siempre preocupado por el bienestar de la gente. Entonces, creo que tenemos muchas más coincidencias que disidencias nosotros con el radicalismo. Así que en ese sentido, confiamos que vamos a poder acordar para defender la patria. En esa misma línea, ¿no? Ayer el gobernador Ricardo Quintela subía una foto sobre la... con el abrazo de Perón y Balvin. Justamente, bueno, dando una muestra de unión. Están buscándolo por ese lado. Parece que el radicalismo, como decíamos, en voz de Gerardo Morales, parecería estar más cerca de llegar a dar un apoyo, por lo menos, o mínimamente trasladar el mensaje a sus votantes de apoyar a Sergio Massa. Así es. Yo la primera que escuché ayer precisamente fue una compañera que yo tuve en la Cámara de Diputados, que fue mi presidenta en la Comisión de Discapacidad, que es radical ella, por supuesto, que en este momento no me acuerdo el nombre. Perdón, pero estoy... que fue la primera en hablar de esta posibilidad, a quien respeto muchísimo, y que espero que, bueno, que podamos, como le decía anteriormente, podamos acordar porque tenemos muchas más coincidencias que disidencias, gracias a Dios, y creo sinceramente que vamos a poner todas y todos en esto de defender la patria. En este momento es eso. ¿Estorani se refería a usted? Estorani, exactamente. Sí, perdón. Bien, bien, bien. Pero es ella, es una mujer que he trabajado muy cerca de ella mucho tiempo en mi primer mandato, y como digo esto, siempre hemos tenido muchísimas coincidencias y hemos podido sacar leyes muy importantes en su momento gracias a que podíamos ponernos de acuerdo y, bueno, trabajar con absoluta seriedad. Claro, María Luisa Estorani que es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, ¿no? Exacto. Bien, entonces la estrategia va a ser la que nos contaba, diputada, seguir en las calles, va a ser una campaña ardua durante estas semanas que nos quedan, hasta, bueno, la fecha definitiva que será el del Balotage el próximo diecinueve. La una consulta tiene que ver, ¿tendría que aprobarse mediante decreto o mediante la Cámara de Diputados una posible modificación del feriado que haya el día de las elecciones? No, lo pueden hacer por decreto, pero también, digamos, las dos cosas son posibles. Nosotros, en el momento que ustedes me llamaban, estaba leyendo la citación para el día jueves de la próxima semana, a donde precisamente tenemos que aprobar la fecha del Balotage, así que supongo que tiene que ver con eso. No lo terminé de leer. Bien, bien, pero es una posibilidad porque, bueno, esto complicaría a lo mejor la posibilidad de que mucha gente vote, ¿no? Si es que ya tiene planeado algo, no sabemos cuánto le va a importar y más cuando hay un porcentaje tan grande de indecisos que ha quedado al medio que no está muy tentado de ir a votar ese día, sumarlo un fin de semana largo, la verdad que sería un poco dificultoso. Así que, bueno, esperaremos que pase esa sesión. Esperaremos a ver qué pasa, pero siempre confío que la gente tiene responsabilidad ciudadana, así que, bueno, creo que saben perfectamente lo que se está jugando ahora y será tarea de todos nosotros, de quienes no lo comprendieron todavía, lo comprendan en estos pocos días que nos quedan, porque decimos el 19. No, pasa rapidísimo. Pasa rapidísimo. Así es. Diputada, le agradecemos la comunicación, queríamos charlar un ratito con usted, bueno, felicitamos porque fue reelecta en su cargo, decíamos éxitos y bueno, seguramente estaremos en contacto para ver cómo continúa esta campaña de cara al balotage. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición, pido disculpas porque ayer la verdad ha sido un día muy complicado y no había podido atender, así que gracias por la paciencia y pedirle disculpas también a Agustina que es la que se ocupa de poder acordar las notas. Se entiende, se entiende, gracias diputada, que tenga lindo día. Hasta luego. Igualmente. Estamos donde está la información. La información.